El canal CNS Valle Dupar retorna hoy 12 de enero a su acostumbrado clip informativo. Aquí conoceremos los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Cesar. Esta es nuestra primera emisión del 2021. El pueblo cancuamo tiene nuevo cabildo gobernador. Se trata de Jaime Luis Arias Ramírez, quien asume el cargo tras un proceso de consulta direccionado por las autoridades tradicionales, orientado por el Consejo Regional de Mayores y el cabildo mayor de dicha comunidad. Nuestro gobierno se va a centrar básicamente en poder articular todos esos elementos que para nosotros representan el gobierno, que es el territorio, que es la cultura, que es la convivencia y la armonía de nosotros con la naturaleza, pero sobre todo entre nosotros. Concesiones extraordinarias arrancaron los diputados del departamento del Cesar el periodo 2021 bajo la presidencia de Jorge Popo Barro. Bueno, fuimos convocados por el gobierno departamental para dos importantes proyectos. Uno es adición e incorporación al presupuesto del año 2021 y otro es para darle autorizaciones al señor gobernador para celebrar contratos y convenios. A través de la resolución 00053, el gobierno del Cesar ordenó a las entidades prestadoras de salud de este departamento la implementación de un sistema de GPS en las ambulancias a fin de monitorear el traslado de pacientes y la atención efectiva de las urgencias que se presenten, entre estas las de accidentes de tránsito. De esta manera, la oficina asesora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres CRUET del Cesar hará un seguimiento y tendrá contacto permanente con los vehículos asistenciales para velar por la correcta utilización de los mismos y su eficacia en el momento de atender las situaciones que los requieran. En lo que va corrido del 2021, cuatro mujeres han sido asesinadas en el departamento del Cesar. El primer caso fue un feminicidio que se registró el pasado 5 de enero en el municipio de Gamarra. Mildred Pedroso Mejía, de 40 años, fue ultimada a bala a manos de su exesposo Omar Navarro en medio de una acalorada discusión. El segundo caso sucedió en el barrio La Nevada de Valledupar. Natascha Scarlett Alvear Trujillo, de 24 años, de nacionalidad venezolana, murió tras recibir un disparo en el rostro mientras se encontraba en su vivienda. Por este crimen, hay dos personas capturadas, una mujer identificada como Tomasa María Rojas Peña, de 38 años de edad, y Luis Darío Hernández, quienes fueron cobijados con medidas de aseguramiento en centro carcelario. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, la víctima había denunciado amenazas en su contra debido a las intimidaciones que recibió por parte de su excompañero sentimental. Por otro lado, en el municipio de San Alberto, Erika López fue asesinada con arma blanca por su compañero sentimental, Ramiro Atencio Zambrano, quien luego se suicidó lesionándose el cuerpo, no sin antes herir a la hija de su cónyuge, una menor de 11 años quien murió ayer tras la gravedad de las lesiones. Aguachica podría quedarse sin el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra la entidad, ya que carece de energía eléctrica, agua y una nevera para almacenar los cadáveres. Este fin de semana varios cuerpos llegaron a la morgue y todos fueron conducidos a la sede ubicada en Bucaramanga. La mañana de este martes 12 de enero fue encontrado el cuerpo sin vida de Eduardo Peñalosa González de 22 años, quien se hallaba atado con una soga en el cuello en su residencia del barrio 2 de Abril en el municipio de Curumaní. Las autoridades identificaron a las dos personas asesinadas en zona rural de Aguachica. Se trata de los hermanos Iván de Jesús y Diosenel Guevara Rangel, quienes fueron atacados de varios impactos con arma de fuego en la vereda Morena de dicha población al sur del Cesar. Es de anotar que la motocicleta en la que se transportaban los antes mencionados fue hallada e incinerada. Dos agentes de la policía del Cesar asistieron a un parto en plena vía pública de Valledupar. El incidente sucedió la madrugada de este lunes festivo, cuando una mujer de 20 años de nacionalidad venezolana intentaba acudir a un centro asistencial, pero los dolores de parto se agudizaron y el bebé nació en brazos de los uniformados. La bebé y la madre posteriormente fueron hospitalizadas. Ambas se encuentran estables de salud.